¡Gracias! ¡Gracias! Después de las embarcaciones, las temporizaciones tienen que ser muy justas para recuperar la pelota hasta atrás ¡Gracias! ¡Gracias! El Galo, apuntó, metió al centro… El Giro viene indominando, le chievo la pilota ahora Abre la calça Encaró, apuntó, metió al centro En la vuelta está, ¡Gol! ¡Gol! Tiro con vieja, ¡Media vuelta! ¡Dadentro, querido! ¡Media vuelta! ¡Ya quebró! Y por fin llega al Mundiales ¿Y qué gol hace Fabián? ¿Por qué? ¿Y lo que? Es un debate claro ¡Gol! 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 Quiero bajar la pelota, le voy quedando En un rato a Dani le pasamos a un resultado, gracias a su tema que se deja, eh Los puntualeros no tratamos, querrá saberlo Con un servicio más Está comentando Fernando Passini, analizando el partido El trabajo de Spinoza, de Cassioli En el campo de juego La terminan descojando 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 Perdemos que dentro de un par de domingos se puede. Visto el árbitro, se previo en los primeros 45 minutos. La queja para con el árbitro también. Y un partido que fue más disputado y más caliente de lo que queríamos. Visto el árbitro, se arranca en los primeros 45 minutos. ¿Qué es eso, todo rapidito? La regata de Linoz, vamos dando de acuerdo a él. Inés Enfuy le ganó Comentú, Unida y Guadalupe, 2 a 1. Flavia perdió con Chicago, 1 a 0. Almagro le ganó José Vazante, 1 a 0. Paul Boy, Douglas, 1 a 1. Y Zermo Brown le ganó a Dalmini, 3 a 2. Ahora conseguimos a todos los Garbarino Viajes, tener las mejores ofertas y todas las financiaciones para viajar al destino que siempre llenaste, de los aéreos, paquetes y mucho más. Con Garbarino Viajes, viajá con confianza. ¡Viva! Sí, la tabla a su compañero. Presiona lejos. Ya la dejan atrás. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡20 minutos, ya fue el tiempo! ¡Ayerera, un lento final de Martín de Puerto Iglesias! ¡Gracias! ¡Para arriba de cabeza! Y lo van sacando hacia adelante ahora ¡Bien robada la pelota! La regaló. ¡Acelera llegó! ¡Piloto del arquero! Ha sido un manojo de nervio todo el partido. ¡Señora! ¡Sí, señor! ¡Eee! ¡Ganó! Hasta acá hemos llegado, ha sido un placer enorme, Pablo. Sí, señor, nos despedimos, eh. Esto recién empieza. Sí, señor. Por más que sea hoy, el día en que termina. Un abrazo para todos y para todos nuestros compañeros que han hecho un laburo bárbaro. Productores, asistentes, cámaras, directores, móviles, periodistas. Un equipo perístico excepcional de nuestra señal también. A todos, eh. A todos, gracias por el esfuerzo que hacen para transmitirlos a ustedes del otro lado, en toda la Argentina, por tener este esfuerzo. Pero seguramente antes y en cualquier momento en la promoción. ¡Abrazo grande! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.